Es verdad que tengo un problema que es que soy muy dejado para anunciar las actuaciones. Se me suele olvidar anunciar los sitios donde actúo y a veces me pasa que me veo actuando con poca gente por mi culpa, porque no lo he anunciado y no lo he dicho en ningún sitio. La última que tuve, por ejemplo, en el golfo, en el bar que os estoy diciendo, para seis personas, dos de las cuales estaban en un evidente estado de embriaguez, fue una actuación que empezó bastante rara, pero por alguna razón llegó un momento en el que una de las personas que estaba ebrias dijo en voz alta, no sé por qué, a colación de algún chiste, dijo que echaba muchísimo de menos a un chico con el que se había liado hace muchísimos años en cal. O sea, éramos seis del público y dos que estábamos actuando, pues éramos ocho personas. Más que una actuación, eso era gente que se había quedado encerrada en un ascensor. Entonces fue como, ¿y por qué le echas de menos? ¿Y por qué? ¿Qué os paso? Cuéntanos cómo fue. Y entonces aquello de repente se convirtió en una especie de sálvame en el que ninguno éramos famoso. Empezamos a hacerle preguntas. El resto de los que estaban de público empezaron a preguntar también. ¿Y hace cuánto os liasteis? ¿Y le echas de menos? ¿Pero crees que le echas de menos? Puede ser que estés echando de menos a tu ex y te estés acordándote. No, 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 no le echo de menos. Pero has sacado su nombre. Si has sacado su nombre es que le echas de menos. Ya, puede ser. Y entonces dijo ya, ¿le llamo? Y empezó todo el mundo, no, no, no le llamen, no se lo merecen, no le llamen. O sea, de repente todo el mundo empezó a participar y lo que iba a ser una actuación muy difícil de hacer, se convirtió en una cosa divertidísima. Empezamos a hacer una especie de terapia de grupo todos. Hablando del chico que le gustaba en Cádiz, con el que se había liado hace a lo mejor 15 años y del que ya nunca, y llevaba mucho tiempo sin acordarse. Y además ella nos lo decía, dice, no sé por qué me acabo de acordar de él. Y todos analizándolo, ¿sabes? Como cuando interpretas un sueño. Pues a lo mejor es, pues a lo mejor es por esto, a lo mejor es por no sé qué, a lo mejor. Pero tú, pase lo que pase, no le llames, porque no se lo mereces, porque tú ya vives otra vida, no tienes que llamar a no sé qué. Se convirtió en una cosa muy guay. Las ocho personas que estábamos allí nos hicimos amigos. De hecho, no nos hemos vuelto a ver. Esto ocurrió hace tres semanas y les estoy echando de menos porque me gustaría saber si está bien. Esta chica, si sigue pensando en ese chico, me gustaría saber cómo ha sido. O sea, a veces este tipo de actuaciones son muy locas porque pasan ese tipo de cosas. En una actuación llena de gente no pueden pasar. De hecho, mira, me alegro de que haya pasado. Me alegro de que no fuera mucha gente para no estropearnoslo.